Está con nosotros Patricia Muñoz Miranda, ella es jefa del Departamento de Vigilancia de Influenza de la Secretaría de Salud del Estado. Aquí un saludo, con mucho gusto. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, mucho gusto. En los últimos días, el tema de la influenza ha cobrado mucha importancia. El conocer, saber que estamos en el número uno a nivel nacional en casos de influenza, ha generado o han cedido ciertas alarmas dentro de la sociedad. ¿Esta situación debería preocuparnos o ocuparnos? Más que nada debería ocuparnos con el reforzamiento de las medidas preventivas, lo que sería lavado de manos constantemente, evitar el contacto con personas enfermas, evitar acudir a lugares donde haya una concentración importante de gente cuando tenemos algún síntoma respiratorio. Todas estas medidas preventivas se han estado realizando difusión, tanto en la página de la Secretaría de los Servicios de Salud de Yucatán, como en las diferentes redes sociales que se manejan. Es muy importante hacer un énfasis en el reforzamiento de todas estas medidas preventivas y pues ahorita en el inicio de la campaña de vacunación. Claro, tal vez para los padres de familia pueda ser también un poco más alarmante esta situación. Algunas escuelas han tomado medidas como suspender clases, otras pues siguen con la rutina diaria. ¿Habría alguna recomendación especial, sobre todo para los alumnos y los padres de familia, quienes estén o estén presentando en una situación que pudiera poner en alerta a los hijos para ir a la escuela? Sí, así es. Dentro de las principales cuestiones en el ámbito escolar está el reforzar tanto el filtro escolar dentro de la escuela con el apoyo del personal educativo y el filtro familiar. ¿El filtro familiar en qué consiste? Si yo como madre o tengo a un hijo enfermo en casa, la prioridad es acudir a consultar para que se le pueda otorgar un tratamiento, pueda estar en reposo en casa durante el periodo de convalescencia y ya posteriormente pueda ingresar a sus actividades normales dentro de la escuela. Han iniciado con un periodo de vacunación. Así es. ¿Quiénes son aptos? ¿Cómo va este proceso de la vacunación? Bueno, la campaña empieza el día 15 de octubre y termina el día 31 de marzo del año 2020. Es una campaña bastante larga, aproximadamente seis meses. Entonces, es muy importante recalcar que todas aquellas personas que tengan hijos de entre seis meses a 59 meses o cuatro años, 11 meses, deben de acudir a su centro de salud más cercano a que se les aplique la vacuna. Asimismo, mujeres embarazadas, personal de salud, personas de cualquier edad que tengan alguna enfermedad crónica, ya sea diabetes, hipertensión, obesidad, asma, EPOC e incluso personas con VIH, son candidatas para la aplicación de la vacuna. Entonces, es muy importante ahorita que ya empezó esta campaña de vacunación, que acudan a su unidad de salud más cercana a que se les aplique la vacuna. Entonces, simplemente tienen que acudir, digo, si es uno de los candidatos dentro de las personas que usted acaba de mencionar y, por supuesto, tomar estas medidas de las cuales ya hemos platicado. Y algo importante que me mencionaba hace un momento antes de iniciar esta entrevista es que la influenza no es de temporadas, no es de que, bueno, hay que cuidarnos de agosto a octubre o a noviembre, ¿no?, sino que está presente todo el año. Exactamente. Influencia es una enfermedad que se presenta durante todo el año. Todo el año nosotros podemos presentar casos al igual que el resto del país. Entonces, es muy importante no bajar la guardia, reforzar todas las medidas preventivas que se han estado proporcionando, el lavado de manos nuevamente, que es uno de los más importantes. Y otro punto también indispensable y fundamental aquí es que ante cualquier síntoma respiratorio puedan acudir a su centro de salud más cercano a que se les otorgue un tratamiento adecuado y un tratamiento oportuno a fin de evitar que presenten más contagios dentro de casita, todo este tipo de cuestiones. ¿Cuáles son los síntomas que podrían hacer diferencia entre un resfriado normal, habitual y la influenza? ¿Qué pudiera también darnos a nosotros un indicativo de que, bueno, deberíamos de ir al médico y no autorrecetarnos, que también sucede mucho? Exactamente. Bueno, influenza se caracteriza por ser una enfermedad aguda, es decir, de un inicio repentino. Se caracteriza por ser o presentar una fiebre mayor de 38 grados, además de tos y dolor de cabeza. Sin embargo, en los niños pequeños no siempre van a presentar o van a referir el dolor de cabeza, van a estar irritables. Otro punto para los niños es que ellos pueden llegar a presentar datos gastrointestinales, dolor abdominal o incluso diarrea. Pero sí es muy importante que ante cualquier dato de síntoma respiratorio se acude a consultar para que se dé un tratamiento oportuno y adecuado de acuerdo a la exploración que en ese momento el médico detecte. Que sea el médico que descarte si es o no un resfriado normal. Así es, así es. Pues de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y ojalá que la ciudadanía tome cartas en el asunto, porque al final de cuentas es un trabajo de todos. Así es, es un trabajo en conjunto. Y poder acabar con este tema y no ser el primer lugar en influenza, que yo creo que nadie quiere ocupar estos primeros lugares. Entonces, que sea un trabajo de todos. Que sea un trabajo de todos, exactamente. Tanto sector salud, gobierno del estado y pues también la población, que es la base también. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Ahí lo tiene. Es la jefa del departamento de vigilancia de influenza, que nos ha platicado de la situación que se está viviendo actualmente en la entidad. Pero sobre todo hablamos de preocuparnos o ocuparnos. Es un tema que nos tiene que ocupar y nosotros mismos en casa tomar nuestras medidas para que en caso de presentar algún síntoma, acudir inmediatamente al médico y también con los demás familiares, pues tomar las medidas para no evitar, pues evitar, mejor dicho, un contagio en casa. Y que esto también pues siga esparciéndose con las personas con las que convivimos. Hacemos una pausa comercial y regresamos en un momento.